Comentarles que la pesca no estuvo como yo esperaba, yo esperé que iba... esperaba pero... ¡Bah! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Estamos acá en un camping, cerca del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. No estoy en el parque, mi intención inicial era estar en el parque, pero no lo estoy. Hoy día vamos a pescar este río. No estoy en el parque porque el guardaparque me dijo que en el parque no se puede pescar. Bueno, en ese caso, cuando iba camino hacia allá, un poquito antes de entrar al parque, había un lugar donde acampar, decía camping. Pregunté ahí al guardaparque, me costaba $2,000 en la entrada. En la entrada al Parque Nacional cuesta $2,500, así que hasta me sale más barato. Ahora, además había una restricción en el Parque Nacional. En el Parque Nacional, la restricción es que el horario máximo de salida es a las 5. Y aquí tengo la libertad de estar hasta la hora que quiera. No vi a nadie que me cobrara, pero si no, vi ahora a la salida voy a ver. Voy a partir pescando acá este sector. Traje dos cañas. Traje una caña de 10 pies número 3 para pescar al hilo. Y traje una caña número 4 para pescar con secas, tirar ninfas y streamer más, ninfas más grandes. Más tradicionales, digamos. Y streamer pequeñas, obviamente, moscas secas. Estamos a principios de febrero de 2020. Nos va a mostrar, no sé si se va a alcanzar a ver el camping. Así que bueno, nos vamos a preparar. Vamos a ver algunos consejos. Así que no se vayan de la sintonía. Acompañen. Ok, espero que la imagen no salga muy quemada. Les voy a contar que ando trayendo ahora. Es más fácil, así les puedo mostrar. Bueno, un gorro alón para evitar las quemadoras de sol en las orejas. Las dos cañas que les comentaba. Una caña número 4. Esta es la... Yilumis Whisper Creek en número 4 de 8,6 pies. Y esta es la BAPA, la Bicin BAPA para pescar al hilo de 10 pies en número 3. Una LED de Smith Optics con Chromapop. El ganchito para poner en la mochila. Bueno, esta mochila, ¿por qué la traje? Para andar con los dos tubos. Un tubo a cada lado. Que se me permite andar con los tubos. Y hace calor. Les voy a mostrar un truco. Para no andar con tanto peso de agua. De las últimas salidas he tenido problemas porque se me queda. Bueno, este envase tiene un filtro en la tapa. Y con eso puedo tomar agua del río. Sin miedo a tener problemas de infecciones en la guata, etc. Aunque no creo que haya acá en este río. Lo otro que me permite guardar abrigo y pescar hasta tarde. Además de llevar unas moscas extras, ¿cierto? Y andar trayendo los carretes. El carrete para la pesca al hilo es un Vision Calus. Y lo tengo preparado con una línea para pescar por tensión. Así que no es hilo puro. Con un Lider King 20T. Ando trayendo otro. El Lider King 20T. Son 3 metros de 3X. El indicador de... 3 metros de 3X. 2 metros de 4X. El indicador de pique. Y después ya el bajo de línea o típec. Bueno, traje todas las moscas. Este chaleco... Voy a dejar un link en la descripción del video. Porque es un chaleco con mochila. Por si alguien está interesado lo tengo a la venta. Esta es la segunda vez que lo uso. Encuentro que la mochila es muy grande para un día. Pero bueno. Aquí ando andando trayendo todas mis cosas. Excelente chaleco. Zapatos de badeo cortes. Consuela de felpa. Está seca. Del último paseo. El último paseo no lo pude filmar. Como les comenté hace un rato. Unos waders tipo pantalón. Hasta la cintura Sims. Con el cinturón que les había mostrado la otra vez. De Roger Water y Wingo. Y el chinguillo. Fraville de 23 dólares. Tipec que estoy usando. Es el Vision de Fluorocarbono. Lo encontré bueno. Hasta el momento no tengo ninguna queja. Pero sigo prefiñando el Varibas. Así que los voy a terminar de usar. Y voy a seguir usando el Varibas. Así que ahora me voy a disfrazar. Echar el bloqueador. Y vamos a partir a pescar. Y bueno. Le saqué la mugre. Por no decir la chucha. Estoy secando las cosas. No me caí porque los zapatos de badeo me resbalaran. No sé si voy a alcanzar a ver. Porque el filtro polarizado lo perdí. Está lleno de tronco. Ahí se ve. Bueno. En ese tronco al volver. Se me olvidó que lo había pasado al otro lado. Y me tropecé al llegar acá. Entonces se me caí. Estamos secando las cosas. Hasta el momento no he pescado nada. Porque este sector. No sé si les mencioné un río. Me parece que no sé si es el Chaika. O el que está al lado. Pero la descripción del video va a estar. Sé que estoy secando todas las cosas. Pero yo creo que ya. Nos voy a meter a la mochila. Voy a seguir pescando. Voy a bajar un poco. Para devolver. Porque ahí hay un pozón re bueno. Perdí las moscas. Me tengo que devolver. Porque fui a explorar para allá. Y como está lleno de tronco. Claro. Las perdí. Estoy poniendo unos perdigones bien pesados. Para llegar bien a fondo. Porque. Por ejemplo. Ese pozón parte ahí. Se profundice acá. Y después empieza a levantar. Y ahí. Hay troncos. Entonces tengo que lograr. Llegar lo más rápido posible abajo. Mantenerme abajo. Mantenerme abajo. Y después levantar. Ok. Se levantó bien. Así que tuve que cambiar de caña. Estoy pescando con. La Yilumis. Con Hopper Dropper. Una Cherno Aviland. Y la variación que enseñé a atar. De la pesante. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. No sé si ya salió o va a salir. De todas formas cuando ya salga. Va a quedar disponible. Hay un puente viejo ahí. Están oyendo como pasar. Ando con waders hasta la cintura nomás. Del camping. Baje caminando hasta acá. Y ahora voy a empezar a pescar río arriba. Hasta el momento no he pescado nada. Estuve lanzando con streamer un rato. Mientras se caigan las cosas. Ahí en el sector. No he visto. Actividad en la superficie. Pero si vi una trucha. De más o menos. 25 o 30 centímetros. Perseguir la streamer. Así que vamos a ver ahora como nos va. Voy a empezar probando. Desde más a la orilla. A medida que vaya avanzando. Me voy a ir alejando hacia la otra orilla. Muchas veces uno parte lanzando a la otra orilla. Y eso es un error. Porque asusta a los peces que van a estar de este lado. Imagínense si ustedes por alguna vez. Motivo llegaron del otro lado. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a lanzar a este lado. Así que al final. Siempre las partan. Lo que es ilógico. ¿Cierto? Pegado a su orilla. Que se iban avanzando. Hasta la orilla. Hay un codo bien bonito acá. Está bien profundo ahí. Es muy probable que saque la Chernovidan. Y ponga un par de mil. Un par de una split shot. Para llegar lo más abajo posible de ese pozón. Aquí en estos pozones. Que el agua está súper clara. No veo truchas. Estoy tratando de ver si identifico alguna. Y no veo. Es importante. Les recomiendo hacer ese ejercicio. Tratar de ver las truchas antes de ponerse a lanzar. Es súper entretenido. Y bueno. En la medida que uno va practicando. Se va volviendo mejor a hacerlo. Es súper difícil. Pero como todo en la vida. Con práctica. Se puede lograr. Justino atrapé mi primera truchita. Pensé que me hubiera el zapatero hoy día. Los coliguachos están bien bravos. Es un arco iris. Y la pide con la Copper John. La voy a devolver. Ahí está el pozón. Ya lo dejé atrás. No saqué nada. Alergué el líder. Hice varias técnicas. Salvo pescar con streamer. Y no me resultó. Así que decidí empezar a pescar. Con infa. Sin indicador de pique. Y un poco más arriba de la Copper John. Tengo la. Variación de la Hard Scare. Con chistumada. Que la tengo en el canal. Voy a dejar un link en la descripción del video. Hasta el momento no he pescado nada con ella. Pero me fui por los clásicos. Linferos. De ayer y hoy. Voy a limpiar este nudo. Vamos a seguir pescando. Como siempre. Voy pescando. Río arriba. Y aquí. En el. Lugar lento. Como les he enseñado en otros videos. Es donde trape. La trucha. Si se fijan. Hay un canal principal allá. Y hay un canal secundario aquí. Se ve más turbio aquí. Y entre ambos canales. Pegado al secundario. Fue donde agarré. Esa trucha. En la misma. Agarré la segunda. Esta está un poquito más grande. También un arco iris. En la copper junk. Vamos a devolverla. A la agüita. La misma. Un poquito más arriba nomás. Les estoy mostrando esto. Para que vayan aprendiendo. Donde lanzar. Me voy acercando. Acer canal de allá. Avanzo dos pasos. Empiezo de nuevo. Este lado primero. Después al centro. Y así canal principal. Después avanzo dos pasos. Y así cubro. Todo este sector. Para después pasar. Delante del tronco que sale allá. No sé si se lo van a alcanzar a ver. Y repetir el proceso. Así voy barriendo el río. Y voy dejando todos los lugares pescados. Pescado en el fondo que pasó la mosca por ahí. Y si es que empieza a bajar mi éxito. Por ejemplo. Hasta la fecha. Ya he cambiado moscas como 10 veces. Si es que no 15. Ya me he piteado como 15 o 20 metros de backing. Ya me he piteado como 15 o 20 metros de típet. Agregando típet. Alargando típet. Acortando típet. Buscando la forma de descifrar este río. Ahí tengo una linda Fario. No sé si se va a ver en cámara. La atrapé con la Copper John. Últimamente la Copper John me está dando muy buenos resultados. No sé si será porque la tengo más fe. O porque la uso más. No sé. Ya estamos llegando al camping. Me ha ido re bien. Recuerden. Cambien moscas seguido. Saqué otra Fario. No sé si van a escuchar bien. Es chiquitita así. Pero lo que quería hacer era mostrarles. Nuevamente tenemos un canal principal. Un canal secundario. De una obstrucción ahí del frente. Y lo que ahí se puede lanzar a esa aguasqueta. Dejar tensa la línea. Para que las ninfas tensaran la línea. Sacar la línea del agua. Dejar solo al líder introduciendo en el agua. Y ahí pescando por tensión. Saqué esa Fario. Se fijan dónde está la espuma. En ese sector. Cerca del camping. Pura Fario. Pasado el camping. Ya empezaron a salir arcoiris. Siguen picando la Copper John. No ha sacado ninguna grande. Fíjense. No sé si será porque el lugar es así. Pero es muy probable que sea más que nada por técnica. Que porque el lugar sea así. Vamos a buscar la grande. Total, todavía nos quedan. Déjenme revisar. Son las 4. Nos quedan 2-3 horas todavía de luz. Vamos a seguir pescando. Aprovechar que estoy en este sector. Comentarles. Este sector que se ve así con alta rugosidad en la superficie. Quiere decir que tiene muchas rocas en el fondo. Esas rocas en el fondo. Detienen la fuerza de la corriente. Y las chuchas se posicionan atrás. A los lados o adelante. Son pequeñas. Como les mencioné en la cuestión de la temperatura. Lo otro simpático de este sector. Que la temperatura en verano de las aguas sube un poco. Lo que hace que el oxígeno en el agua baje. Y por lo tanto las chuchas prefieren en este sector. Porque si se fijan allá arriba. Hay una caída de agua. Y esas caídas de agua oxigenan el agua. Además aquí hay rocas. Y las rocas de las rocas se desprenden insectos. Que van a dar a lugares más profundos. En donde están las truchas. Esperando para que lleguen. Porque es más importante el tema de la profundidad. Recuerden. Tienen que estar protegidas. En un lugar que tengan alimento. Y además. Vean el Martín Pescador. Y además no tienen que cansarse. Entonces esto es un lugar ideal. Además tienen oxígeno. Y recuerden que las temperaturas más altas del agua. Cerca de los 60 paredes. Caídos en 15 celsius. Las truchas están dispersas a lo largo de todo el río. Y no solo en los pozones. Y cuando están cerca de los 16. Se ponen especialmente en lugares más oxigenados. Como ahí. O la caída de agua que se ve allá al fondo. Llegué a este bonito pozón. No puedo seguir avanzando. Pero me detuve a pescar. Estuve observando. Y en esa orilla de allá. Empezó a subir una trucha. Y con un roll cast. Pude poner las nifas. En el lugar en donde está saltando. Y esta es la faria más bonita que pescado en el río. Se la puede mostrar. Es bastante oscura. Pero está muy bonita. Vamos a dejar de volverla al agua. Ahí se está. Está bonito el pozón. Podría cambiar a streamers. Pero no hay mucho donde lanzar. Como pueden ver estoy rodeado. Pero. Aquí es donde. El roll cast. Es un truquito que tienen que tener sobre la manga. Voy a tratar de mostrarles. La trucha estaba saltando allá. Entonces lo que hice fue. Poner la línea paralela hacia allá. Y hacer el roll cast. Lo voy a hacer de nuevo. Así fue como lo hice. Derivó. Derivó. Porque aquí hay un vaquedi. ¡Pah! Y picó. Como diría mi viejo. ¡Pah! ¡Miercale! Bueno, bueno. Ya me quedé más pescado en este sector. A lo mejor se espantaron. Voy a quedar un ratito. Tranqui. Esperar unos 5 minutos. A ver si es que vuelve a dar actividad. Y si no. Es muy probable que cambie streamers. Y voy a revolverme hacia el auto. Rondro con streamers en todos los pozones. Entonces nuevamente. Hacer un roll cast hacia el lado. Para no asustar donde quieren lanzar. En cuanto ya tienen su línea estirada. Van hacia atrás. Y posicionar las moscas donde quieren. Ok amigos. Ya casi me despido. Falta todavía hacer una parada. Les quiero mostrar el detalle exacto de donde estamos. Lo van a ver más rato cuando anden en el auto. Para ir al parque y ver el letrero. Porque no me acuerdo. Sé que es de Puerto Montt. Y no sé si es el Lenca o el Chaica. Pero uno de esos dos es. La entrada al parque 2500. La entrada al Campingson 2000. En el parque no se puede pescar. Por lo menos eso me dijo a mí el guardaparque que había ahí. Les voy a dejar algunas imágenes del sector del río en que estoy. Ya me estoy volviendo para el auto. Ha sido un día duro. Bastante pescado. Bastante pescado en el sentido de que le he puesto bastante empeño. Pero solo he pinchado un poquito más de 12 truchas. Siendo la más grande. Río de arriba. En el pozón que no pude sortear. Llegué hasta ahí solamente. Pensé que este río iba a traer más trucha. Y en comparación con la pesca que hicimos con Luis Felipe. Cerca de Fresia. Una que decirte. Cerca de Fresia nos aburrimos pescando. Pero para mí por lo menos siempre es bueno pescar. Siempre es bueno aprender. Perdí varias moscas. Especialmente la Copper John. Así que voy a poner matar moscas ahora. Si quieren que haga alguna mosca en particular. Háganmelo saber aquí en la sección de los comentarios. Para poder atarlas. Y mostrarles cómo se hace. Como les digo. No se vayan para mostrarles el tema del parque. Para cerrar finalmente. Y agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Ahora sí me despido. Quería mostrarles el parque nacional de El Sandino. Es una de las entradas. Cuesta 2.500 por persona. Arriba hay tres lagunas. Se pueden visitar en un sendero más o menos de tres horas. No dejan pescar. Y me equivoqué. En el camping cobran por sitio. Cobran 12.000 pesos. De todas formas hablé con el tipo. Les expliqué que venía por el día nomás. Me lo dejó en ocho. Es poco caro. Pero por lo menos mi auto estuvo bien. No robaron nada. Ya había gente. Pesqué. Como les digo. No es impresionante la pesca. Pero es buena. Es entretenido. Y principalmente si van a venir para pescar. Con lo que más pesqué es con la Copper John. Así que eso era amigos. Espero que este video es lo que les haya gustado. Los tips y trucos que les di. Si les gustó obviamente denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal. 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 ¡Gracias!